Muy buenas, aunque no suelo jugar a metroidvanias, empiezo este juego que marca el regreso de una saga mítica. Vamos con la primera parte de Prince of Persia The Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Prince of Persia The Lost Crown Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Ardasir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Obishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. Adelante, inmortales. Anahita. No te preocupes por mí. Todo irá bien. Salva a Persépolis. Te entrené para ello. Ayudaré a mis guerreros heridos. Vamos, Sargon. Vale, antes de nada vamos a ver qué podemos hacer y qué tenemos en el menú. Menú de personaje. Kais y Laila. Anahita les regaló estas espadas dobles a Sargon cuando se unió a los inmortales. Según la leyenda, las espadas contienen las almas de dos amantes desdichados. No tenemos nada más. Tenemos un objeto de misión que es el collar de Sargon. Un regalo de Anahita. Otro regalo. La general Anahita acogió a Sargon cuando era pequeño. Le enseñó el arte de la guerra y lo convirtió en el luchador que es hoy. En su octavo cumpleaños, su tutora le regaló un collar con un amuleto para protegerlo de los espíritus malvados. Y nada más. No tenemos nada más. Por cierto, intro espectacular. Y la ambientación también es espectacular. Fijaos los fondos. ¡Qué buenos son! Vale, ¿qué podemos hacer? Golpear. Bloquear. Y saltar. Vale, y puedo deslizarme también. Y esquivar. Y nada más por ahora. Vale, hay que subir por arriba. Eslizarte. ¡En guardia! ¡Es el Rashabad! No se clava. Ahora sí. Cuando lo lanzas se clava. Ninguno saldrá de aquí con vida. Vale, ¿un bloqueo normal? Vuelve el escenario, ¿no? Vamos a ir al esqu loving. Vamos a ir al esquadillo. Para los demás. Menolias ha despejado el camino. ¡Sígueme, Sargon! ¡Nos disparan! ¡No te detengas, Sargon! Hay que acabar con esos arqueros, Kashan. Yo me ocupo. Yo creía que eras un enemigo. ¿A cuántos has matado? ¡Me apartaré de tu camino para que puedas alcanzarme! ¡Hajajaja! ¡Ya! Estamos en la parte tutorial, es la parte fácil. ¡Suscríbete al canal! Los ataques temerarios, ojo amarillo, ofrecen una oportunidad especial. Bloquea para activar un contraataque vengativo. ¡Suscríbete al canal! Tengo una, vale. Por ahora no la voy a usar. Me han quitado un punto de vida. Usa ataque cargado para romper la puerta. Vale, primer jefe, ¿no? No, el jefe del tutorial. El Rashadar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí. No si la tuya lo hace primero. Me da. Ya le estoy pillando los ataques. Pero no los bloqueo todavía. A ver, voy a probar otra vez. Ahí sí. Ahí está. Lo estoy pillando al tranquillo ya. Eso creo que no se puede parar. El que está en rojo. Ese sí se puede parar. Mira, como una especie de segunda fase, ¿no? Lo que está en rojo. La muerte ha venido a por ti. El poderoso Simorg, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Hace 30 años, el pájaro divino Simorg honraba mi hombro, demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo. Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia, alabo vuestro valor y lealtad, inmortales. Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino. ¡Hassan, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon. En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas. Acepta este fajín real como una muestra de gratitud. Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso. Yo no elegí ese nombre. No tienes de qué preocuparte. No doy ningún crédito a esas supersticiones. Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas. Es un verdadero placer conocerte, Sargon. Gracias, príncipe Hassan. Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales. Como quieras, Hassan. Vale, otro objeto. Fajín real. Concedido por Tomiris, la reina de Persia. La más elevada de las distinciones honoríficas reservada a los guerreros más valientes. Se puede usar, se puede poner como... No, es un objeto de misión. Espérate, porque aquí dice aspectos. Aspecto inmortal y aspecto de alma de guerrero. Me gusta. Por aquí. Ah, puedo hablar con la gente. Larga vida a la casa de Tomiris. Vale, le llaman Tomiris en vez de Somiris. Pues Tomiris. Vamos a decirlo igual que lo dicen aquí. Hemos ganado gracias a ti, Rashabar. Me alegra que estés en nuestro bando. Ten cuidado. Dicen que el Rashabar trae ruina y destrucción. No me creo esas historias. Vale, de todas formas, Sargon no ha hecho más que los demás inmortales. No sé por qué le... Bueno, matar al jefe final es lo único. Tu nombre da esperanza, Persia. Y es temido por el enemigo. Tu fama te precede. Tal vez. Yo tampoco pedí ser príncipe. Pero el destino ha hablado. Y debo aceptarlo. Varam, somos los únicos inmortales que quedamos aquí. Supongo que los demás se están relajando en la azotea. La sala del trono no es lugar para algunos guerreros. Ve con ellos, Sargon. Enseguida me reuniré con vosotros. Estoy orgullosa de ti, Sargon. Yo derroté a Ubisca. Pero ambos salvamos Persépolis. ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla. No nos quedan suministros. Persia sobrevive a duras penas. Los Kashan sin duda volverán. ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza. El viaje de un guerrero siempre está en progreso. Y cuando ya no queda nada en el camino, el guerrero se pregunta... ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé. ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche. Tal vez un trago ayude. Ven con nosotros. Gracias. Pero tengo otros asuntos que atender. Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon. Lo sé. Solo hay que verme. Y haz caso a Varam. Te mantendrá en el buen camino. ¿Y ahora por dónde? ¿Izquierda, derecha? Se supone que están en la azotea. Y esto está bajando. Falta sobre la pared y manté pulsado A para llegar a lo más alto. Vale. Y por el otro lado, que antes de seguir por aquí... No sé si hablar con este. A lo mejor me deja entrar... Y continúa el juego por ahí. ¡Larga vida a la casa de Tomiris! No. Es al revés. No me deja pasar. Así que es por el otro lado. Por cierto, he elegido la opción de exploración. Que significa que no me va a decir por dónde continúa el juego. Tengo yo que explorar todo para saber por dónde... ¿Dónde es? A ver, ¿por arriba? No. Por aquí. Aquí están. Creo que el príncipe Hassan podría ser mi hijo. Orod, no digas tonterías. No se parece en nada a ti. Es que ha salido a su madre. Orod, no eres su tipo. ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros. El héroe del día. La nueva mascota de la reina. Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa. Reíos todo lo que queráis. ¿Quién ha matado a un general esta noche? No los alientes, Sargon. Eso quiere decir que los has impresionado. Tienes razón. Estuviste impresionante. Si quieres hablar más tranquilamente, no estaré lejos. Puedo hablar con este y con este. ¿Varam seguía contigo? Sí, está en la sala del trono. Estará recaudando nuestro pago. ¿Qué pago? Artaban cobra en pergaminos. Puedo irte, Menolias. ¿Dónde está Radjen? En las sombras, encaramado a un tejado. Seguro que metido en algún asunto secreto. No hables tan fuerte. Radjen lo oye todo. Nate quiere hablar contigo. No la hagas esperar. Vale, aquí se repiten los diálogos. Nate quiere hablar contigo. No la hagas esperar. Hay que hablar con ellos hasta que se repitan los diálogos. No está mal, chaval. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Sigue así. Y tal vez algún día aceptes un reto de verdad como yo. Calla o te daré una buena delante de todo el mundo. Sigue soñando, chaval. Ve a ver a Nate. Te está esperando. Ve a ver a Nate. Te está esperando. Te repiten, pues, nada. ¿Te seguirás acordando de nosotros ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde. Y descubrir qué hay en el extremo de mi espada. Anda. Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad. Más o menos. A su manera. Es increíble lo que hiciste. Deberías estar orgulloso. Todos lo estamos. Uno de los nuestros mató al general Gashan. Impresionante. Eres el orgullo del León Blanco. Vaya pandas e inmortales. Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas. Y ni hablemos de la valentía de Sargon. Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro. La gente vuelve a estar en paz. Todo esto es muy bonito. ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida. Varan, ven con nosotros. No me lo perdería. Varan. Han secuestrado al príncipe Hassan. ¿Secuestradores? Seguro que siguen en el palacio. Ponte al frente, Sargon. Puede que hayas sido el último en hablar con él. Hay que encontrar al príncipe Hassan. Vale, por aquí... Ah, por aquí es donde he ido. Arriba... A la zona donde hablé con él. Ahora estará... ¡Ey! Esta gente... No estaba preparado. Ahora la parte de la derecha estará despejada, ¿no? Sí. Pico de Azra. El Azra es la energía sagrada que arde en todos los seres vivos. En combate, los mejores guerreros pueden controlar su Azra e intensificar su luz para usar habilidades excepcionales. Pico de Azra. Los ataques de Sargon generan Azra, mientras que el daño recibido lo disipa. La acumulación de Azra se muestra en un medidor en la parte inferior de la pantalla. Cuando el medidor esté lleno, podrás usar el amuleto de Azra, que consume diferentes cantidades de Azra en función del tipo. Mantén pulsado... Vale. Para usar el primer aumento. Eso. ¿Eso lo tengo aquí? Ah, lo tengo aquí. Azra. Ahora tenemos un nuevo... Un nuevo menú. Golpe de... Veretragna. 25 segundos. Corres hacia un enemigo y ejecutas un ataque perforante que rompe todas las defensas. Solo se puede activar desde el suelo. Es el que acabamos de ver, ¿no? ¿Han muerto los dos? Sí. Ay, no me digas que es esta la que ha secuestrado al príncipe. ¿De qué va todo esto? No entran mis planes matarte, Sargon. No te metas. Aparta de mi camino. ¿Qué ha sido eso? Es un niño. Te encontraré, Hassan. Esa técnica de espada no es una floritura. Ataque es imparable. Los ojos rojos no se pueden bloquear ni interrumpir. Ah, no puede hacer un ataque cargado. 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 Ah, me dio Es más fácil Es más fácil esquivar que bloquear Anahita, ¿qué está pasando? Sargon, ¿quién era? Me pareció ver a Anahita ¿Está implicada? Sí, lo está Sin duda Baram, reúne a tus fuerzas Debéis ir al monte Kav de inmediato En busca del príncipe Hassan Ardashir y sus soldados están de camino Necesitamos ayuda Nos fallaremos, majestad Traedlo Traedme a mi hijo La vieja ciudadela Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así Sargon Tú la conoces mejor ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido Siempre ha sido leal Quiere tomar el poder para ella Puede que no Puede que la estén obligando Puede que alguien le esté obligando a Anahita a hacer algo que ella no quiere Y a traicionar a los inmortales ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido Pero ese dios tan poderoso vivía en el monte Kav y puede que siga ahí El Simorg siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas Puede que Anahita desea recibir la bendición del Simorg ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita Las puertas del templo del Simorg solo se abren para los miembros de la familia real Ha perdido la cabeza Nunca conseguirá la bendición del Simorg así No podemos saberlo El Simorg podría estar debilitado En cualquier caso El príncipe Hassan está en peligro Lo matará cuando ya no le necesite Inmortales, seguidme Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe Espérame aquí Tranquilo No tardaré Misión principal Perdido en el monte Kav Las misiones principales Aquí están Tenemos una nueva opción de misiones Misiones principales Perdido en el monte Kav La noche en la que Persia celebra su victoria contra unos enemigos terribles La general Anahita, hasta entonces leal a la corona, secuestra al príncipe Hassan La reina Tomiris envía a los inmortales al monte Kav en busca de su hijo y heredero Entra en la ciudadela con los inmortales Y tenemos misiones secundarias Que no tenemos ninguna activa ahora El diseño de los niveles es espectacular Viejo camino real El monte Kav La más sagrada de las montañas ¿Ya habíais estado aquí? No, pero he leído sobre este lugar Aquí se alzaba el palacio del rey Darius Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él El monte Kav albergaba una gran ciudadela del conocimiento El orgullo de toda Persia ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto Saber qué nos espera Bueno, ¿puedo seguir hablando? Saber qué nos espera No, se acabó ahí Nada, no llega ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera No una hechicera Se ha detenido en plena caída Es como si el tiempo se hubiera detenido Qué bueno el fondo este Ciudad Vasa Está cerrado También está cerrado Ah, no llega Me falta el salto este por el aire Habrá que volver No bajéis la guardia El príncipe no estará lejos Algo no va bien Procedamos con cautela Claro, Menolias Puedes correr de sombra en sombra Como una limaña asustada Hablo en serio, Orod En este lugar hay una presencia extraña Yo también la siento Solo hay una forma de averiguar qué pasa ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces vamos! ¡Ja, ja! 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 Por el estado del cuerpo murió hace tiempo ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros Aquí nos somos bienvenidos No bajéis la guardia No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe y a Anahita Vamos al este Vamos al este Vamos al este No iremos juntos a ninguna parte No iremos juntos a ninguna parte Solo me retrasarías Ve por tu propia cuenta Vale, amor, ¿ ôngvale? ¿Al embargo, si salemos a la madre? ¡ Nigerian video, mauro, 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 maurilea, mauro... vale, en este juego también hay modificaciones del tiempo algún tipo de cambio temporal vale, esto está cerrado también vale, no quiero que se me junten varios vale, aquí hay otra puerta no se puede abrir, por ahora al menos vale, vale, vale me caí en los pinchos poderoso Simurg el Simurg, ave del conocimiento posee la clave de toda la verdad es el guardián del tiempo y el destino que mantiene el equilibrio de todas las cosas en sus plumas yace un poder infinito su vuelo protector trae paz y prosperidad a Persia aquellos que tengan la suerte de ser tocados por su sombra quedarán eternamente protegidos de las fuerzas del mal y la desgracia que hará sobre cualquiera que intente hacerle daño que los poetas canten sus proezas que los filósofos mediten sobre sus enseñanzas que los guerreros obtengan su sabiduría vale, puedo ir por aquí ¿qué es eso? acabo de cerrar la puerta vale, otro sitio que no puedo abrir ¡Gracias! Más sitios que no puedo abrir Y ahí no llega Ah, me dio Primero Le cargo a este Y luego al otro Otra puerta cerrada La protección de Simur El Simur es la justicia Y la medida de todas las cosas De las ñaduras de Fars Al valle del Nilo La sombra protectora De su majestuoso vuelo Templa al calor Prodigado por Mitra Las espigas de trigo Cebada Aegilops Y Skanda Maduran sin secarse No sé lo que son Esas dos últimas cosas Algún tipo de De cereal Supongo Las cosechas prósperas Alimentan a las personas La felicidad Y fortuna Reinarán Mientras sus alas Adornen El cielo persa ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso Para una niña No te preocupes por mí Conozco la ciudadela Mejor que nadie Me sé todos los rincones Incluso voy a lugares Donde otros no pueden He charlado y discutido Con todas las criaturas Y conozco todos los árboles De este lugar ¿Como este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales Se llaman guac guac Poseen el arra más puro Así que solo tienes que ponerte Bajo sus hojas Cuando necesites recuperar fuerzas En el monte Caff Hay muchos árboles guac guac Oye Dices que conoces bien este lugar Estamos buscando a unos soldados Como nosotros Nuestro príncipe está en manos de Ana Una general ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo Que en este lugar No se ha recibido la visita De ningún príncipe Solo te he visto a ti Bueno Si has perdido a tu amigo En el monte Caff Vas a necesitar Un ojo del errante ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo Y poco común Toma Es para ti Vale Nuevo objeto adquirido Ojo del errante Este ojo de cristal mágico Concede a su portador La habilidad de cartografiar Todo el monte Caff O sea Ya tenemos mapa Adelante Pruébalo Vale Tenemos Todo lo que yo he He pasado Mira Te voy a enseñar Un buen truco Para recordar Los lugares Del monte Caff Fragmento de memoria Te permite capturar Imágenes del monte Caff El monte Caff Está repleto De pasadizos Y tesoros Aparentemente inaccesibles A los que podrás acceder Conforme desbloquees Nuevas habilidades Es importante Que memorices Todos esos lugares Usa los fragmentos De memoria Para capturar Una imagen del entorno Que se guardará Automáticamente En el mapa No olvides Capturar imágenes Todo lo que te rodea Con frecuencia Para añadirlas al mapa Y poder volver En otro momento Vale Aquí tenemos uno Lo capturamos Y podemos ver Gracias Señorita No sé Cómo te llamas Me llamo Fariba Yo soy Sargon Guerrero de los inmortales Oh Suena muy interesante Bueno Sargon Seguro que nos volvemos A ver en el monte Caff Compartiré mis descubrimientos Contigo cuando pueda Pero necesitaré Cristales del tiempo ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al monte Caff Vale Este sitio Lo hemos capturado Porque ahora mismo No podemos llegar Hasta ahí arriba Y el árbol Solo sirve para curarme Aquí tengo el ojo del errante Y no sé si debería volver Y marcar algunos lugares Como por ejemplo A ver Bueno ya de paso Consigo cristales A ver Había un lugar Pues claro Pero es que está al principio De toda esta fase Por ejemplo aquí Bajo Ahora ya voy a marcarlo Primero 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 Cada Primero Primero ¡Suscríbete! ¡Ah, que me mata! Vale, aquí. Esto también habría que marcarlo. Vale, luego aquí arriba... ¿Hay una puerta? Lo que no sé es si se marca solo. Vale, lo voy a eliminar. Sí, se marca solo. Hay cosas que se marcan solas, cosas que no. Entonces, este es útil, porque este no se marca en el mapa. Ya sé que ahí hay una puerta que no sé cómo se abre. No, 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 no. Bueno, eso voy a pasar de él. Quiero continuar. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí... Este también se marca. Me voy a curar. Me voy a curar. Yo también lo tengo marcado. Seguimos. Me rompo el escudo con el ataque fuerte y luego es mucho más fácil de matar. No me he dejado atravesarlo. No me he dejado atravesarlo. No me he dejado atravesarlo. ¡Vamos! 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 Vale, sé que aquí En la demo Sí, aquí también Hay una entrada secreta Y aquí cuidado con esta gente Cuidado con estos bichos Vale, aquí hay uno Esta es la puerta Que se abría por el otro lado Una de ellas Que se marcó en el mapa Así que esta ya está abierta Vale, y aquí Hay otro de estos Que lo puedes matar desde abajo, ¿eh? Lo que pasa es que se tarda mucho más Tienes que esperar a que pase por aquí Y darle Y él no te da nunca Pero vale, tarda muchísimo Podemos volver No sé si aquí No entiendo por qué aquí hay una puerta Ah, será para curarse, supongo Supongo Como el árbol está aquí Simplemente es para eso Y luego puedes seguir Por el mismo camino que iba Lo que pasa es que, claro Los enemigos vuelven a aparecer otra vez Anda, mira Sale del Se ha salido de su sitio Vale Vale Cuidado con los de las lanzas Que te dan desde arriba Te dan hacia abajo Y desde abajo También te puede dar hacia arriba No 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 Ahí Vale Ahora por aquí Vale 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 El mapa está completo Sí Todo esto está completo Menos las puertas que estaban cerradas No sé si debería meterme por aquí Eso se tiene que levantar Ya verás No Qué raro Qué raro que esto Las profundidades Por ahí no puedo ir No Por ahí no se puede subir Ahí está Que está aquí Dime que has encontrado algún camino Que lleve hasta el príncipe Hassan y Anahita No ¿Y tú? Parece que evitaron las profundidades de la ciudadela Los rincones más oscuros Están plagados de criaturas abominables Trabajo mejor en las sombras Y aquí no hay ninguna No corras riesgos innecesarios Gracias por la advertencia Gracias por la advertencia Rayen ¿Y aquí? Un coleccionable Un espejo Está agrietado y desgastado Presenta una inscripción parcialmente elegible Largo Corazón Reflejo Dice algo más No dice nada más Cuidado Cuidado Envenenado Envenenado ¿Verdad? Creo que no debería estar ahí en esta zona Al menos un tono por ahora Oh, salen No me puedo defender de ellos No puedo defenderme Y no llego hasta ahí arriba Van a salir una y otra vez Yo creo que esta zona no debería estar aquí Yo no debería estar en esta zona por ahora Pero puedo volver Yo creo que puedo volver Entonces tenemos No sé si añadirle un marcador aquí ¿De qué? Al menos que tenga cualquier marcador Ya me está diciendo que tengo que volver Vale, son una especie de fisura temporal Cuando la rompe Pues se queda todo Como estaba antes Sergon Aquí arriba No se me está viendo No se me está viendo Yo tengo que volver a hacer Yo creo que no voy a mover Pero doye Y luego no me da Que me da Pero no me da Y luego me da No me da me ataca no me va a atacar pero aquí es difícil saber qué camino seguir con el nivel que tengo ahora ahí no llegó así que ya está claro aquí otro marcador trampa vamos a ponerle marcador de trampa por ahí no puedo seguir llevada al príncipe a la puerta del simorg a mira anahita no le hagas daño si quieres recuperar al príncipe ven a buscarlo anahita anahita estaba aquí está llevando a hassan a la puerta del simorg quizá artaban tenga razón y quiera hacerse con el trono y esa cosa de ahí arriba qué es no lo sé pero debemos destruirla para llegar a hassan y anahita desde tan lejos ninguno de los dos podrá conseguirlo quizá menolias pueda ayudarnos barán lo envió al este para investigar el bosque intentaré encontrarlo bien buscaré otro modo vale misión principal actualizada vale eso no lo leí antes los inmortales se dirigen al monte caff por el viejo camino real unas fuerzas antinaturales han sellado las puertas de la ciudad antigua ya no hay vuelta atrás barran envía a sus guerreros a los confines de la ciudadela en busca del príncipe y esto es lo ahora lo que se acaba de actualizar sargon vio anahita y hijasán en lo más alto de la gigantesca estatua que antaño se alzaba sobre la ciudad antigua pero quedó destruida cuando el tiempo se hizo añicos los fragmentos congelados obstaculizan el avance de sargon ahora por aquí ah 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 y la ciudad alta esto está cerrado todo esto se se guarda en el mapa no hace falta que lo haga yo ayuda alta oeste vale eso que está ahí se puede romper desde abajo pero bueno no hace falta porque puede acceder desde aquí ah 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 No sé si ir primero por aquí o por arriba. Otro coleccionable. Dibujos arquitectónicos. Diseño de un prototipo de elevador con plataforma y contrapeso. El elevador que acabamos de ver. ¿Y se puede subir por ahí? No llega. No llega. ¿Puedo bajar? Pero no puedo subir. Pero no sube recto. Ah, ya decía yo. ¿Por qué salta hacia atrás? Un amuleto. Cuatro estrellas. Aumenta ligeramente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire. Equípate con tus amuletos en el árbol guac guac. No sé cuántos huecos tengo de amuletos. Ninguno. A ver, aquí. Bueno, ahora en el árbol a lo mejor lo dice. No hay nada. Tampoco. Esta es la puerta. Estaba a la izquierda del elevador. Aquí ya me lo está diciendo. Que este sitio solo es... Solo puedes bajar. No se puede subir. Estamos en el refugio. ¿Qué te trae por aquí, viajero? Mis aliados y yo buscamos a una... Una traidora. Entonces tú y los demás también estáis atrapados aquí. Han pasado muchos viajeros por el monte Kav. Muchos se perdieron en las redes de la maldición del tiempo. Ve con cuidado, guerrero. La muerte y la desgracia vagan por la ciudadela. Estoy acostumbrado a la muerte. Hasta los guerreros más valientes deben estar preparados. Toma esto. Sus propiedades únicas te ayudarán. Ten en cuenta que son muy valiosos y solo pueden cambiarse en los árboles guac guac. Los usaré bien. Vale, me ha dado un amuleto. Aumenta ligeramente la salud máxima. El amuleto de salud adicional solo se puede regenerar en los árboles guac guac. Equípate con tus amuletos en el árbol, sí. Bienvenido. Vale. Bienvenido. Vale, pero podemos comprarle cosas. Podemos contarle mejoras. Por ejemplo, una poción adicional. Que esto está muy bien. O que cada poción aumenta ligeramente el efecto curativo. También un portaamuletos. Que me aumenta en uno el número de amuletos que puede llevar. Una moneda, jerges. Que no sé para qué sirve. Y un pétalo de árbol de soma. No sé qué comprar. Voy a mirar un momento. A ver. Tengo tres huecos. Aves de la prosperidad. Oyes un sonido especial para indicar que hay un cofre o un objeto escondido en las proximidades. Esto no está mal. Y no ocupa espacio en los huecos. Así que puedo ponerme este más este. Puedo ponerme todos los amuletos. Así que por ahora no voy a comprar... Ay mira. Si me sigue el ave. Qué bien. Bienvenido. No voy a comprar el portaamuletos. Pero sí que voy a comprar una poción adicional. Vale. Ya tengo dos pociones. ¿Qué más? Por aquí. Voy a abrir. Y hay un... ¿Qué significa eso? Viaje rápido. Ah mira. Por eso está cerrado. El viaje rápido todavía no se puede hacer. Y por aquí... Artaban. Sargon. Varan vio a los guardias de Anahita y fue tras ellos. Yo no puedo continuar. En este lugar el tiempo fluche de forma distinta. La mente me juega malas pasadas. No puedo distinguir lo real de lo imaginario. Artaban. Gracias por ser sincero conmigo. ¿Estás diciendo que te retiras? No me rindo aún. Estoy dispuesto a servir hasta exhalar mi último aliento. Al fin y al cabo, si las lealtades de Anahita han cambiado... Me temo que necesitarás un compañero de entrenamiento. No vale. Desafíos. Práctica libre. Vale. 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 ¿Hasta cuándo? no me hace daño cuando se acaba esto así me puedo pasar todo el día tiene que haber una manera de salir inténtalo de nuevo, ¿intentar qué? es que no hay otra manera es salir, yo creo que esto es solo práctica y cuando te hartas, sales y ya está desafíos ataques estándar aprende ataques básicos y cómo usarlos lanzamientos, esto es un poquito tarde ya, ¿no? ah, pero me dan recompensas, esto es interesante a ver si me dan recompensas sí me interesa calentemos un poco y repasemos los conceptos básicos ¿otra vez los conceptos básicos? la práctica no hace al maestro la práctica perfecta sí ponte en posición muéstrame cómo encadenas los ataques terrestres como normal este es el combo normal tres veces no, ese no es el combo normal muy bien recuerda que puedes redirigir el siguiente ataque el último ataque empujará a tu oponente y la cadena terminará a corto alcance el barrido funciona muy bien contra enemigos pequeños también puedes encadenar ataques después vale, barrido eso no lo uso o sea, un barrido un, dos, tres un enemigo que está en el aire no podrá contraatacar hasta que vuelva a pisar el suelo aprovechalo es perfecto para detener a enemigos ágiles recuerda que avanzarás un poco con cada ataque si quieres mantener la distancia el barrido te permitirá mantener la posición esto no se ajusta a tu estilo pero algunas situaciones pueden requerir que tomes este tipo de precauciones ¿precauciones? que precauciones justo a eso me refiero lanzamiento uy, hay un montón bloqueos yo creo que los iré haciendo poco a poco porque si no vale, lo que importa es lo que está ahí arriba creo que lo voy a memorizar de aquí nada más tenemos la magra tenemos el viaje rápido que todavía no podemos usarlo y aquí tenemos a Artaban me da hace un giro completo y te da aunque estés por detrás vale, ahora voy a ir por abajo está cerrado no lo marca vale, ¿qué más? tenemos una entrada aquí abajo y una entrada aquí arriba otra aquí otra aquí ¿lo qué es? profecía conjuro que las arenas perdidas del tiempo revelen la profecía misión secundaria la profecía del monte Kav vale, habrá que ir descifrando la profecía poco a poco corazones oscuros príncipe Sirmug bueno, lo tendrá puesto aquí misiones secundarias busca tarros de arena en el monte Kav libera su contenido para revelar la primera parte de la profecía y aquí me dan un amuleto gloria de Arsalan aumenta ligeramente la potencia de ataque cuerpo a cuerpo con la salud al máximo vale, por ahí no podemos ir por abajo tampoco pues por aquí ah ah No me he dejado nada atrás, ¿no? No había ninguna entrada secreta ni nada Y esta es la entrada... Ah, es para evitar dar toda la vuelta Si quiero volver Ya tengo esta entrada abierta Vale, ya está Este de ahí no está muerto del todo Se está respirando Vale, aquí voy a poner un marcador Que sea de... Puerta cerrada Ahí Porque no me lo marca Sin embargo ¿Qué era? No me acuerdo Atrás vi otras dos puertas así Pero no me acuerdo dónde estaban Pero bueno Sé más o menos dónde están Y luego puedo saber cómo abrir esas puertas Volveré hacia atrás Sargon ¿Cómo? Estás vivo Ha pasado tanto tiempo ¿Qué? Pero si llegaste anoche Una noche Que ha durado 30 años ¿30 años? Este lugar es una cárcel No hay escapatoria Tienes que huir ¿Dónde están tus compañeros? Perdidos en la ciudadela Prisioneros del tiempo El cautiverio eterno los hizo enloquecer Y yo no tardaré en seguirlos No hay alternativa La muerte es la única forma De liberarse Libera a mis hombres Mi insignia Cójela Mis compañeros también te darán las suyas Cuando llegue el momento De liberarlos Otra misión secundaria Los guerreros perdidos A ver de qué va Es esta Aunque solo iban unos minutos Por delante De los inmortales Los hombres De Ardashir Quedaron atrapados En las grietas temporales Del monte Kav El paso de los días Meses y años Los hizo enloquecer Esta no es vida Para los soldados De Persepolis Libera a los soldados De Ardashir De la maldición Son 8 Y esto Tengo que encontrar 8 insignias De Persepolis Nohan Era la mano derecha De Ardashir Una estratega Respetado Un estratega Respetado Y de renombre Pero preferiría Mantenerse al margen Del campo de batalla Siempre que fuera posible Vale Me marca uno ¿Verdad? No Me marca uno Entonces ¿Qué hay que hacer? Pues lo que acabé De recoger Entonces No era Sí, acabo de recoger La insignia Que es un objeto De misión Pues no sé exactamente Qué hay que hacer No me marca Como si hubiera hecho Uno de 8 Sareso no hace nada ¿Te para en algún sitio? ¿O mientras yo esté Mientras yo esté subido? Luego Cuando lo suelto Vuelve a la posición A ver Ahí se queda ¿Verdad? Exacto Vale, vale Ya veo cómo va esto Lo voy a colocar Aquí Y este es para el otro lado Vale Este se queda aquí Y este lo coloco Ahí Pásate Vale Vale Un mini jefe ¿No? Ala Así se lleva la columna Y todo Vale A ver A ver este Prisionero No muerto Y todos los golpes Que hace Son imparables Todos Todos No Menos ese Ese no Le he dado tarde Le he dado tarde Pero bueno No me parece complicado Al principio No me parece complicado Tenía que haberle parado Ala 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 Esto es nuevo No No le doy bien No sé darle Es que hace Un pequeño Delay Pequeñito A lo mate Yo quería pararlo Quería hacerle una parada Pero no No he podido Pétalo de árbol de soma Recoge cuatro Pétalo de árbol de soma Para aumentar La salud máxima Tengo uno de cuatro La maga Me vende uno Así que yo sé Donde hay otro pétalo Padre ¿Dónde estoy? Eh Espera Padre ¿Qué me está pasando? Espera ¿Quién eres? Ah Un desaparecido Bosques ircanos Bosques ircanos Vale Toda esta parte También estaba en la demo Así que más o menos Me la conozco ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Suscríbete! 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 de arena 0 de 5 no me cuenta se supone que roto dos tarros ya y no me está contando y esto lo mismo se supone que tengo una de las monedas y no me están contando es raro vale el mapa y el mapa me dice que hay cosas aquí hay monedas hay dos tarros aquí pero claro hay zonas que no puedo que no puedo llegar primero por aquí no el primero por arriba primero por arriba huy este no no aquí dentro no tú esta vez piensas ayudarme esta vez esta vez pero si acabo de llegar claro sabía que la maldición del bosque me estaba pudriendo la mente lo sientes algo malvado ha vaciado de vida este lugar el monte que afesta maldito eso es lo que sientes maldito no reconozco tu armadura no eres un soldado de ardas ir surcamos los mares para atacar el palacio de darius pero caímos en una trampa el rey darius pero si murió hace 30 años el palacio está abandonado tantos deprisa busca a mi compañero de armas me ayudará a salir de aquí no sé que puedo ofrecerte pero te prometo que haré que valga la pena ayúdame antes de que se me siga pudriendo la mente acepta la nueva misión si es que no no tiene nada de natural date prisa encuentra a mi amigo nueva misión secundaria el desertor un soldado de un ejército invasor en la época de la caída del rey darius sargon quiere saber más pero la maldición del tiempo ha borrado los recuerdos del soldado que solo desea salir del bosque embrujado si lo libera de su trampa puede que consiga respuestas perfecto hay algo más que me vayas a decir amigo él sabrá cómo liberarme nada más vale ahora tenemos esta parte prefiero ir abajo primero voy subiendo no sé cómo ha acabado ahí arriba es espeluznante hola esto es nuevo esta vieja y desgastada objeto clave adquirido bola de cañón proyectil de artillería vale actualizada la misión del desertor entrega o a ver el único aliado que le quedaba al soldado está muerto sin embargo dejó atrás algo que podría liberar al soldado atrapado entrega la bola de cañón al soldado vale pues es fácil esta entonces esta misión secundaria es fácil venga a ver este a ver cómo se me da no 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 ¡Bien, cuarto! Vale, misión, otra misión secundaria. Guerreros perdidos. Ah, mira, libera a los soldados, uno de ocho, ahora sí me cuenta. O sea, tengo que encontrar ocho, aparte del primero que encontré. Tengo que encontrar ocho más. Insignia de Persepolis. Cosrow siempre quiso mucho a Bijan. Incluso encargó a Morteza que escribiese un poema para él. Cosrow fue el primero en unirse al ejército cuando vio que Bijan se había unido a las tropas de Ardashir. Vale, ahora vamos a subir. Nada. Me marca... Me marca las misiles secundarias en el mapa. Tal vez no sé si debería estar aquí o no debería estar. Otro coleccionable. Colmillo de Ehrlich, afilado y largo con restos de sangre seca. Los... Los... Que no sé en la... En la leyenda... No. En la leyenda no me dice lo que son las cosas de arriba. Lo que está arriba a la izquierda. Sé que algunos son las arenas. Otros son las monedas. Las otras dos cosas no sé lo que son. Oh, mirad. Vale, tampoco me quiero alejar demasiado. Quiero hacer la misión... Esta misión secundaria... Quiero hacerla antes. Nunca se sabe lo largo que son estos sitios. Puede que sea cortito, que dé la vuelta por aquí. Y que salga por aquí. O puede que esto se extienda un montón. Tampoco quiero alejarme demasiado. En serio, en serio. El pajarraco este... El pajarraco. Y me lo quito de encima. ¿Qué cae? No se hacen daño al caerse esta gente. Da igual de la altura que se caiga no se hacen daño. A no ser que haya pinchos o algo abajo. Jojo. Esto parece... Esto parece que se va a alargar mucho, eh. Tiene toda la pinta de que se va a alargar mucho. Ah, mira, un árbol. Me viene bien. Y esta es la salida. Vale, ya sé dónde estoy. ¿Estás seguro de que ha muerto? Sí. Lo imaginaba. Libertad de una forma u otra. Has dicho que estabais atacando el palacio. ¿Qué recuerdas? Nada. Cosas sueltas. Pero sus susurros son veneno. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Treinta años. ¿Imaginas vivir tantos años sin sentir que pasa el tiempo? Habrá a quien le parezca más largo. Y todo el Montecaf está maldito. ¿Por qué? No lo sé. Hay quien dice que porque el Seamorg desapareció. ¿El Seamorg? ¿De verdad existe? Siempre lo he creído. Pero, ¿se ha ido? ¿Entonces tampoco hay esperanza? ¡Shh! ¡Más susurros! ¿La oyes? No oigo nada. El mal de este lugar es algo más que una maldición del tiempo. Aunque esté muerto, se alimentará de él. Vale, un pétalo de árbol. Ya tengo dos. Misión secundaria cumplida. La del desertor. Vale, ahora voy a volver al árbol para curarme. Y luego, no sé si ir por aquí o por abajo. Vale, a ver... Voy a ir por abajo. Y luego, no sé si ir por aquí o por abajo. Vale, el barrido con esta gente funciona muy bien. Puerto hundido. Puerto hundido. ¡Gracias! Vale, se supone que cuando el pájaro está pillando es que hay cerca un... A ver, ¿qué es exactamente lo que me dice? A ver, el amuleto. Un cofre o un objeto escondido. Está aquí donde pita, pero... Habrá que hacer algo para que los objetos escondidos aparezcan. Tener alguna habilidad o algo así. ¿O es esto? ¿Este es el cofre aquí? Fragmentos de memoria. Aumenta el número de fragmentos de memoria. No olvides capturar imágenes de todo lo que te radia con frecuencia para añadirlas al mapa. Tengo... Yo me he dado uno más. Ah, esto está cerrado. ¿Por qué lo he cerrado? Vale, ya no pita. Ya no está pillando. O sea, era el cofre que estaba allí. Vale, es más o menos para saber cómo funcionan las cosas. No es que el objeto esté justo al lado de cuando está pillando, sino está por esta zona. Vale, se cierra... ¿Por qué se abre este? Sí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Puedo hacer esto? No, eso no funciona. No puedo hacer nada. Vale, pues aquí tengo que ponerle... A ver, ahí. Voy a memorizar eso para saber que está aquí. Vale, no. Vale, gracias. Vale, gracias. Carmen. Vale. ¡Suscríbete! Trabajo... ¿Qué hay por aquí? ¡Suscríbete! ¡Otro jefe! ¡Ehrlich! ¡Hala! ¡Vale, vale! ¡Date! ¡No me quedan curaciones! Me van a matar, me van a matar Vale, intentarlo de nuevo Vale, tampoco es tan complicado Por ahora los jefes son fáciles Gracias por ver el video 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 Novia de lobo Convierte una pequeña cantidad de daño recibido en acumulación de ácera Vale, un árbol me vendría bien aquí Ahí no llego El arco Ahí está el arco Y ese es uno de los inmortales, ¿verdad? Está muerto Pues no es tan inmortal Nueva habilidades bloqueada, arco de menolias El arma preferida de menolias, el arma preferida de menolias, el arquero mítico de los inmortales Misión principal actualizada, vamos a ver Vale, tenemos Vale, tenemos Esta es la que acabamos de hacer Perdido en el monte Coaf Encuentra menolias en el bosque Y ahora tengo que hacer Sargon ha encontrado el arco de menolias Sargon ha encontrado el arco de menolias Pude volver a partir en busca de Anahita y Hassan Pero Ahora que tengo el arco Puedo ir a lugares donde antes no podía acceder Aquí hay un árbol, ¿verdad? Sí Vale, este amuleto No Bueno, no puedo ponérmelo porque no tengo huecos Pero tampoco me lo pondría Vale, esto parece que va a conectar con esta parte Vale, me está diciendo que por aquí cerca Hay un cofre o algo Arriba Vale, eso ya no lo hemos encontrado antes Voy a marcarlo Y aquí hay algo Otro coleccionable El abrazo de Azra El Azra, la esencia eterna La fuerza vinculante Que hila el tejido del mundo Prevalece sobre todas las cosas Es la llama que arde y no se consume La esencia misma de la existencia Su presencia y su bendición Se extiende por toda la creación Se dice que la vida Es una amalgama de Azra Un ser mortal Próspero y satisfecho Encarna una visión dinámica Y armoniosa De todos los aspectos del Azra ¿Qué define nuestra esencia? Abarca tanto lo tangible Como lo intangible Impregna todas las formas del ser De lo corpóreo a lo etéreo Siempre incandescente En nuestras almas El Azra danza En una incesante metamorfose Para cambiar de un aspecto a otro Ni emerge ni sucumbe Sino que experimenta Una transformación perpetua En sus múltiples manifestaciones Al discernir la cadencia Del flujo del Azra Se puede realizar ejercicios Y terapias Que otorgan Estabilidad y longevidad Y longevidad ¿Quiénes buscan su guía? Radimont Kamjar Sacerdote Zoroástrico Y guerrero pacífico ¿Quién es ese? Me vas a atacar Me vas a atacar Vale, lo que estaba pillando antes Es el pajarillo este Era la El Está, aquí Era esto El nuevo objeto El nuevo objeto Vale, sí El nuevo objeto Esto me rellena Toda la flecha Por ahí no se puede seguir Así que Por aquí ¿Y esto conecta? No, todavía no Pero casi Ay, mierda Quería mirar Lo que había por aquí Vale Hay que hacerlo rápido Y ahora sí Sí que conecta Pero bueno Todavía no del todo Hay algo por en medio Vale, voy a curarme aquí Aunque no hay mucho que curar Pero me relleno de flechas Donde yo quería ir No, no hay mucho que... ¿DE lo que haces? No hay nada No hay nada Vale, las flechas Tampoco Tampoco hacen tanto daño Vale, por aquí No había ido todavía ¿Y tú quién eres? Ah, mira quién es Comprar mapa Hola, Fariba Quería ver por qué muchas criaturas Temen este lugar Parece que ha cambiado mucho Durante el solsticio El bosque estaba lleno de canciones de celebración ¿Cuánto tiempo lleva el bosque envenenado? La reina del bosque llegó poco después Después de que el tiempo se resquebrajara Trajo la cólera del viento Vale, nada más hay que hablar A ver No te olvides de tu ojo del errante Vale Le compro el mapa Comprar un mapa de la zona, sí Préstame tu ojo del errante Añadiré la información que he recopilado de esta zona Vale, revela una parte del mapa del mundo Ajá Interesante Muy, muy interesante Ahora veo que por aquí, por ejemplo Se acaba en esta zona Que se puede seguir por aquí Y terminar aquí Lo que no sé es si después de esta zona hay otra diferente También lo que sí que estaría bien Es que me marcaran no solo El mapa, sino donde están los secretos De esta zona Pero no, eso no me lo dice Vale, ¿qué puedo hacer? Ir, por ejemplo Ir primero aquí Y terminar con esta parte O ir primero arriba Me marca el... La leyenda me dice que Cuando aparece este rombo Camino por explorar, dice Y sin embargo aquí no hay un rombo ¿Por qué? Sigue siendo un camino por explorar ¿Qué me quiere decir eso? Cuando hay un camino por explorar Es que hay mucho más allá Vale, por ejemplo aquí Que marqué como... Una flecha Una diana con una flecha Es que ahí hacía falta flechas Y ya las tengo Puedo ir por ese camino después Entonces no sé por dónde empezar No sé si... Depende Si este camino termina aquí Lo lógico es terminar con este mapa Y luego hacer todo este Pero algo me dice Que es mejor empezar por este Que está aquí A ver, ya... No, estoy más cerca Así que... ¡Gracias! No, estoy tan bien No, estoy tan bien tan bien Ahora puedo subir por aquí. Ah, no. No llegó. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo bajar? Aquí tiene que haber algo. ¡Gracias! Vale, ¿y de qué me sirve subirme ahí? Eso vuelvo otra vez al principio. No, no me sirve de nada. Vale, este sitio está cerrado. A no ser... Vale, por aquí... Por aquí ya ha estado... A no ser que sea... Por aquí hay, es así, es así. 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 Vale. Vale. ¿Puedo mirar toda esta parte a dónde irá? Esta parte está cortada. Queda otra zona. Esta parte puede que también de otra zona. Y esto también. Seguro. 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 No. 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 Aquí hay un árbol. vale, me da me da flecha, ¿por qué? voy a marcarlo árbol de soma bueno, de fondo, el dibujo que está de fondo es un árbol bueno, hay más árboles no sé si tendré algo que ver vale, esa entrada solo se puede atravesar desde este lado y no puede volver o sea, si lo atravieso que no puedo llegar voy a marcar aquí ¿hay algún marcador que sea de salto? no no sé cómo marcarlo voy a marcarlo con este necesito el salto largo para poder llegar ahí vale, por eso lo voy a marcar vale, y ahora por ahí no puedo sí, sí que puedo venga, hazlo otra vez a ver si se mueren se mueren, no si se mueren si se mueren hay que ir por ahí ha, ha, me pilló a mí vale vale, puedo ir por arriba y quizá volver por abajo no, no puedo ir ni ir ni volver por ahí no puedo vale vale voy a ver por qué a ver ¿por qué está esto aquí? para nada ah, no, no te caiga menolias ¿estás vivo? ¿y eso te sorprende de algún modo? encontré tu arco diferentes posibilidades que se despliegan a la vez es preocupante pero al menos sé que mi arco está en buenas manos ahora hay dos arcos iguales está llevando a Hassan a lo alto de la ciudadela ajá a la puerta del Simorg antes de que se me olvide mi arco tiene una doble función échale otro vistazo nos vemos arriba nueva habilidad desbloqueada Chakram de menolias arma a distancia que regresa a las manos de Sargon una vez arrojada vale esto es así mantén y para eso es para el Chakram vale pues entonces esto que está aquí también creo que era ese sitio ayuda baja vale puedo conectarlo con con aquí con la parte superior ah yo creo que no me están contando las arenas porque tengo que verterlas aquí cada frasco encontrado revela una parte del destino vale es eso ay mira quiero eso también no sé si podré conseguirla ahora no no a ver ahora sí ahí casi 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 pero es así ahora sí y esto es lo que quería objeto oblioso escribido lingote de almaceno azul metal poco común de tonalidad azulada se utiliza como material de refuerzo bien ahora sí no no era eso vale puedo ir por arriba puedo ir por aquí no sé cuál es el camino es lo de siempre tiene que haber un camino que se cierra seguramente y otro que continúa y esto es el cazador y la devoradora devoradora de hombres la visión de mi único hijo siendo devorado por esa repugnante criatura me ha dejado con un solo objetivo buscar venganza encontraré la forma de aniquilar a esa abominación de una vez por todas esa criatura execrable y devoradora de hombres conocida como mantícora bueno pone mantícore pero yo siempre lo he escuchado como mantícora es un híbrido espantoso con cuerpo de león cabeza humana y cola de escorpión capaz de disparar dardos venenosos y letales una única muerte humana no satisface su hambre persigue inexorable a varios vecinos con los que se deleita en su casa sanguinaria tengo que descubrir la forma de matarla antes de que se lleve más vida de nuestro pueblo aunque los humanos son indudablemente su carne favorita también caza a nuestro ganado lo que nos deja empobrecidos y hambrientos ¿cómo vamos a sobrevivir si sigue asesinándonos y comiéndose el sustento que necesitamos para vivir? muchos creen que la mantícora es indestructible pero me veo en la obligación de encontrar un modo de acabar con su existencia de una vez por todas tengo que lograrlo por el bien de mi hijo para otorgarle descanso eterno se acabó el esconderse hay que levantarse y luchar mañana reuniré un grupo de fieros cazadores y juntos nos esforzaremos por poner fin a la implacable destrucción que esa criatura infringe a nuestra tierra mi querido hijo haré todo lo que esté en mis manos para vengar tu espíritu la implacable destrucción y la implacable destrucción no 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 Gracias.